Ya, buenos días, pues soy uno de mis compañeros, me presento, soy José Esteban Fargo Nucci, ya muchos me conocerán, y hoy les voy a hablar sobre el cuidado del agua y cómo lo contaminamos a través de los detergentes que usamos diariamente. Como todos sabemos, o es de nuestro conocimiento, el 26 de enero se conmemora el Día Mundial de la Educación Ambiental. Bueno, esto nos hace recuerdo, o bueno, o con este objetivo, nosotros debemos recordar que debemos cuidar a nuestro medio ambiente, a nuestro planeta, porque la Tierra es nuestra casa, entonces, esta fecha la tendremos que recordar siempre. Es por este motivo que el Ministerio de Educación presenta la actividad del Recreo Verde, para que los estudiantes tomen conciencia del cuidado de nuestro planeta, y con esto les hablaré sobre la contaminación del agua. Como antes tenemos, todos diariamente contaminamos el agua, el agua con detergente o el agua sucia, a los lagos, ríos o a los mares que tienen el agua limpia, en ese momento contaminamos nuestro planeta, y el agua que tomamos, al contaminar el agua podemos contener varias enfermedades, y provocar nuestra muerte, por esa razón debemos usar detergentes biodegradables o detergentes ecológicos, que están en armonía con el medio ambiente, ya que no contaminan tanto. Y debemos dejar de usarlos para no contaminar tanto el medio ambiente. ¿Qué es un detergente? En la vida diaria se entiende por detergente únicamente las sustancias que disuelven grasas o la materia orgánica. Este término pasó de lenguaje industrial a lenguaje doméstico, para referirse a ellos, en contraposición con el jabón, pero en realidad es un jabón, el jabón es un detergente más. ¿Qué quiere decir con esto? Que cada día nosotros al bañarnos estamos contaminando el agua, por eso dice que diariamente contaminamos el agua que nosotros tomamos. Clases de detergentes. Como todos conocemos, existen tres clases de detergentes. Los detergentes se pueden clasificar en tres grupos. Detergente en polvo, como el aceite o dea. Detergentes líquidos, como el cloro, como el que vemos en la imagen, y detergentes en pastillas, como el jabón, o como el que vemos en la imagen. Efectos negativos en el ambiente marino. El tono verdoso del agua de los ríos es un indicador de contaminación por las sustancias de los detergentes. Las sustancias tóxicas de los detergentes acaban con el oxígeno de las aguas, provocando la muerte de los peces. Todas las sustancias estimulan el crecimiento de las algas, tanto en los ríos como en los lagos, y en paz, y acaban agotando el oxígeno del agua, provocando la muerte de otros organismos acuáticos que viven en esos lagos, ríos contaminados por el agua con detergentes. ¿Qué hacer para dejar de contaminar el agua? Con detergentes. Tenemos algunas opciones, que son usar detergentes degradables o ecológicos para dejar de contaminar las aguas. Debemos de usar detergentes ecológicos por tres puntos importantes. Pase de mar. Usar detergentes ecológicos. En primer lugar, por tu salud y bienestar. Usar los detergentes ecológicos ya que no cuentan con sustancias químicas, que pueden resultar peligrosas en su elaboración, por lo que generan menos riesgo que los detergentes comunes. En segundo lugar, los detergentes ecológicos. El envase no es de plástico. Los plásticos de los detergentes convencionales tardan cientos de años en descomponerse. En cambio, los detergentes ecológicos de su envase es totalmente biodegradable, o sea que se descompone. Por último, el ahorro energético. Los detergentes ecológicos son aptos para un lavado en frío y de corta duración, por lo que también ahorran el consumo eléctrico. Todo lo que acabo de decir es algo importante para la vida del ser humano, ya que contaminamos un líquido vital para nuestras vidas. Gracias. Gracias, Justin.